Las autoridades reportaron una explosión en la localidad de Kennedy. De acuerdo a los organismos de emergencia, un carro cargado de pólvora explotó, dejando cuatro personas heridas. El hecho se registró en la carrera 80 con calle Sexta, pasadas las 4 de la tarde, e inmediatamente el cuerpo de bomberos y ambulancias de la Secretaría de Salud atendieron la emergencia. Los heridos, tres adultos y un menor con quemaduras de consideración fueron trasladados al hospital Simón Bolívar. La policía investiga las condiciones en que iba cargada la pólvora si contaban con los permisos para transportarla y las causas de la explosión. Según las autoridades, el carro formaba parte de una caravana de la Virgen del Carmen.